Ustedes, por suerte no tiene marca, se están tirando en contra del producto que vende. Como muy berreta, ¿no? ¿Cómo es berreta? ¿Me lo prestás un segundito? No, no, no. El frasco es un frasco para reponer. De los creadores... Dame un segundo, le estoy vendiendo el coso. Véndelo, véndelo. Después, el día de mañana te haces rico y no me vas a tirar un centro. Yo no lo produzco, yo no lo produzco. ¿Y ahora? De los creadores de Café Marote, llegó a la Argentina. Lubricante Marote. Ahí está. Hace que la cuarentena no solo no sea tediosa, sino también que tu vida sea más placentera. Sea más placentera y vaya más rápido. Lubricante Marote. No puedo más, no, está para más, está para más, está para más. Está bien, está bien, porque verdaderamente esto es una doble función. Está bien, el tema es la situación, ¿no? Digo que... ¿Qué? No, el tema es la situación. Porque el alcohol en gel puede llegar a generar un calor fuerte. Y esas gambas también pueden generar calor y arden. El alcohol en gel... Hablemos de todo. El alcohol en gel puede... Si vos tenés, por ejemplo, te pica un mosquito. ¿Lo probaste? A ver. Y te pones... Te arde un poquito. Sí. Por eso digo... ¿Ojo está dónde? Bueno, pero desinfecta. Desinfecta. Está bueno. Yo estoy tranquilo. Ustedes saben que si se me suelta la cadena no... ¡No, no, no! Calladito Marote. Saludos a la gente bendita que está mirando. Sí, le mando un beso. Ah, hoy salimos. Hay que ver, hay que ver. Está medio pegajo. ¿Sentís la piel más hidratada? A ver. Hidratada y un poco pegajo. Entonces, es otra cosa. Un segundo, un segundo, un segundo, porque no es un bar esto, porque no está abierto. No, chicos, es verdad. Tengo una pregunta. No, pero quiero saber. ¿Vos usaste lubricante para ponerte las bucaneras esas? Porque son re largas. Mirá, mirá. No, es verdad. Cada vez que me las pongo me van a decir lo mismo. Y que son... Son para ver. Sí, no, no son nada. Es un juego. Te voy a decir algo. Medio me cuesta ponerlas. Es un embole. Y sacarlas ni que... No, olvídate. Es lo que tengo que hacer. No, te tiene que ayudar, tu marido te tiene que... Tengo que hacer un juego. Quedo la marca. Tiene que ayudar así. Pobre. Tengo que hacer un juego. Yo tengo que tirar así. Y vos ahí tenés que darle... Yo tengo que ayudar. Sí. Y es como un ta, 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 y te lleva un tiempo, ¿eh? Pero mejor, mirá. Es del talón, como la bota de montar. Es del talón, sí. Auspicia este programa. Baches lo del pollo. No, porque... No, 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 no.